El día que me quieras La rosa que en la lana Se vestirá de fiesta Con su mejor color Y el viento las campanas Dirán que ya eres mía Y loca la apuntará Se contarán su amor La noche que me quieras Desde el azul del cielo Las estrellas celosas Nos mirarán pasar Y un rayo misterioso Hará nido en tu pelo No siendo ellas curiosas Te verán Eres mi consuelo Si yo tuviera el corazón El corazón que vi Si yo pudiera como ayer Querer sin presentir Es posible que a tus ojos Que me gritan su cariño Lo cerrarán con mis besos Sin pensar que eran como esos otros ojos Los perversos Que pudieron vivir Si yo tuviera el corazón El mismo que perdí Se olvidará la que ayer Lo destrozó Y pudiera amarte Me abrazaría tu ilusión Para llorar Tu amor Música 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 Y todo a media luz, crepus por lo interior, a media luz los besos, a media luz los dos Y todo a media luz, a media luz los dos, que suave tercio pleno, a media luz de amor A media luz, somos tú y yo, a media luz, nació el amor Corriente, tres, cuatro, ocho, segundo piso ascensor, ahí espera mi cariño, ahí me espera mi amor A media luz, somos tú y yo, a media luz, nació el amor Donde estás corazón, no oigo tu palpita Es tan grande el dolor, que no puedo olvidar Yo quisiera llorar, y yo tengo vaciando Quería, quería, yo tanto y se fue, para no retornar Donde quiera que yo vaya mi vida, no te puedo hallar Donde está corazón, que no oigo tu palpita Vuelve pronto tú a mi vida, para poderte en besar Donde está corazón, que no oigo tu palpita Adiós muchachos, compañeros de mi vida Barra querida, de aquellos tiempos Me toca a mí hoy enfrentar la retirada Debo alejarme de mi buena muchachada Adiós muchachos, ya me voy y me resigno Compré el destino, nadie atalla Se terminaron para mí todas las barras Mi cuerpo enfermo no resiste más Adiós muchachos, me voy de aquí Barra querida, voy a partir Adiós muchachos, me voy de aquí Barra querida, voy a partir Adiós muchachos, me voy de aquí Barra querida, voy a partir Adiós muchachos, me voy de aquí Barra querida, voy a partir Adiós muchachos, me voy de aquí Parra querida, voy a partir Adiós muchachos, me voy de aquí Parra querida, voy a partir Adiós muchachos, me voy de aquí Parra querida, voy a partir Adiós muchachos, me voy de aquí Parra querida, voy a partir Adiós muchachos, me voy de aquí, para terminar, voy a partir.